de tener perros. ¿Tú tienes la sensación de que esta ley protege a tu perro o tu perro ya estaba protegido y esta ley lo desprotege? Bueno, mi perro, vamos, que aquí está conmigo por si es... Le dejamos hablar, si quieres. Bueno, tendría mucho más sentido común que el tipo este de la subdirección general, pero para que te hagas una idea de por dónde van algunos de los tiros, aparte de los ideológicos de los que si quieres ahora hablamos, la ley se prevé la creación de un comité científico y técnico para la protección y derechos de los animales, de una comisión territorial de protección animal, del Consejo Estatal de Protección Animal, del Observatorio Estatal contra el Maltrato Animal, también el Sistema Estatal de Registros para la Protección Animal y un registro nacional, atento, de inhabilitaciones para la tenencia y actividades relacionadas con animales. Y también prevé, Carlos, un inventario nacional de protección animal, la creación de un fondo para la protección animal y la elaboración de un plan nacional de protección animal. ¿Te imaginas todos estos chiringuitos, lo bien que les va a venir a algunos animales, perdón, a algunos políticos? Querías hablarnos de la cuestión ideológica. ¿Cuál es la cuestión ideológica que late detrás de todo esto? Claro, bueno, hay muchas cuestiones ideológicas y estamos detrás, hombre, de una ideología, esa ideología que otorga derechos a los animales y que los equipara a los humanos, ¿no? Y eso que se llama el especismo, ¿no? Es decir, que es como una especie de racismo. Es decir, no, 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 todos somos... Bueno, y te iba a decir que todos somos hijos de Dios, pero eso es una cosa bárbara que se me había ocurrido. No, todos somos iguales... Sí, ten cuidado que con menos acusan a la gente de delito de odio, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues todos somos, yo qué sé, seres sintientes, como dicen estos. Sí, hay una ideología, hay una ideología, además de este especismo, que es una barbaridad, es una ideología que consiste en que tienen derechos aquellos a los que el Estado otorga derechos y, por lo tanto, si se pueden otorgar derechos a los animales, no tengas ninguna duda de que se pueden retirar esos derechos a los humanos en la medida en que se pueden igualar unos y otros. Así es, lo que estás diciendo, que es posible que a la gente le suene un tanto extraño, es la base de muchas de las cosas que estamos viendo y tienes una razón brutal en sacar ese tema. Los que defendemos que el ser humano, por el hecho de ser humano, tiene una dignidad, esa dignidad va totalmente añadida o equiparada a todo un listado de derechos y libertades, significa que nadie, ni político ni no político, puede violar tus derechos y libertades. Efectivamente, como tú dices, ellos plantean una tesis que es una auténtica aberración, que es tú no tienes derechos por el hecho de ser persona, tú tienes los derechos que yo te reconozca. Por lo tanto, a partir de ese momento, si tú eres un colectivo, que eres bueno conmigo o me votas, pasarás a tener más derechos. Esto es lo que pasa con su interpretación del feminismo, esto es lo que pasa con determinadas cuestiones como el animalismo, pasan a tener los derechos los que ellos quieren. Ahora, que eres un narciturus, te quedas sin derechos porque a mí me da la gana, claro. ¿A quién va a votar un narciturus? Claro. O sea, un hombre, una persona, nace con una serie de derechos. Otra cosa es determinarlos, pero solo por el hecho de ser persona tenemos unos derechos. Si los derechos se pueden crear por el poder político, entonces también se pueden destruir. Pero bueno, esto le puede sonar a mucha gente como a un discurso, digamos, teórico. Pero es verdad, o sea, quiero decir, se establece una serie. Vamos a ver, a ti, a mí, Carlos, y a muchos de los que estamos aquí, no solo nos apasionan las animales, sino que haremos lo que sea para evitar el maltrato animal y para el bienestar de nuestros animales. Bueno, no tengo que explicar nada al respecto. Esta ley, al final, lo que hace es unos sistemas de control en los cuales lo que se están controlando no es a los animales, se están controlando a las personas. Se está decidiendo, bueno, antes has hablado de la cría de animales y de los lugares donde hay más de cinco animales, que tienen que, ¿cómo se le llama en la ley? Núcleo zoológico. Que eso, aunque pueda resultar divertido o irrelevante, es que se establece una serie, se van a establecer una serie de obligaciones, entre ellas la necesidad, por ejemplo, de tener un veterinario en servicio permanente y una serie de cosas que, claro, pueden parecer alucinantes. Entonces, con la excusa, digamos, con esta excusa bonita o llamativa de evitar cosas que son una barbaridad y que están protegidas, que no hace falta esta ley, yo qué sé, pues piensa en peleas de gallos o en peleas de perros o cualquier tipo de barbaridad, bueno, se eliminan definitivamente, por ejemplo, los animales en los circos que ya estaban perseguidos, sino eliminados, pero se controla con esta excusa, pues se controla, por ejemplo, se decide cuándo se debe esterilizar a animales. Se establece de una forma vaga y, digamos, peligrosa cuando los animales deben ser esterilizados, sencillamente por el hecho de poder tener contacto con animales de otro sexo. Que, por cierto, ya aquí tiene gracia, yo ya no sé si aquí, si los hombres, perdón, si las personas tenemos sexo, 18 sexos, el LGTBIQ2SQR y, sin embargo, los perros sí que tienen dos sexos, claramente, macho y hembra, y entonces, si están juntos macho y hembra, y no es broma, uno de los dos sexos tendrán que estar esterilizados, es decir, como si no me ocupara yo ya de mi perro y tú del tuyo, ¿verdad? Es decir, una serie de obligaciones, además, que, es decir, la prohibición, Carlos, de la utilización de animales como reclamo publicitario, excepto para el ejercicio de actividades relacionadas con los animales, en cuyo caso se deberá obtener autorización administrativa previa. O sea, mi perro, que es una preciosidad casi tan bonito como el tuyo, ahora no puede ser objeto utilizado como reclamo publicitario. Mira que es guapo el bicho, pues no, hace falta autorización administrativa. Se prohíbe la donación de animales no identificados conforme a la normativa vigente. Al final, una serie de mecanismos de control que lo que están es creando costes. Se va a controlar y probablemente eliminar la cría de animales y la cruza de animales no autorizada. ¿Qué quiere decir con esto, Carlos? Pues que se elimina, digamos, la mejora, la mejora de las razas. Y se elimina un proceso, un noble proceso que han tenido los criadores a lo largo de décadas. Es decir, un día te explico, seguramente a ti te hará gracia, porque entre otras cosas eres jurista, el origen del Doberman, que fue un perro diseñado, ríete, para recaudar impuestos. Otro día te cuento la historia. Quiero decir que lo que se está haciendo es una barbaridad. O sea, el intervenir, no a los animales, repito, que son objeto de protección, como es lógico. Los que protegemos a los animales somos tú y yo. Se están cargando, Carlos, muchos lugares de campo, muchas personas de campo que tienen animales y que, por supuesto, los saben tratar mejor que nadie. Eso sí es literalmente así. Además, se les nota, en el peor sentido de la palabra, unos urbanitas odian el campo. Odian, sí, odian el campo y odian a las personas. Y se está todo creando con una burocracia y una estructura que al final lo que va es... Ah, por supuesto, no tengas ninguna duda de que además de las personas a las que controlan, las primeras víctimas van a ser los propios animales. Pero te he citado antes, y no voy a repetirlo porque es tremendo, al menos 10 organismos, sistemas, fondos o inventarios relacionados con los animales. Es una barbaridad a la que hay que... no a la que hay que oponerse, es que es una barbaridad liberticida. Así es. Sí. Totalmente. Bueno, un abrazo, vamos a dejarlo aquí ya, que si no ya nos vamos de tiempo. Muchísimas gracias, Asís, y un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Alfredo.